Hola gente, bienvenidos y bienvenidas nuevamente a mi canal León Sonido Virtual, yo soy León y en este vídeo te quiero contar sobre una parte, una sección de mi aplicación LSB para hacer riders técnicos, pero que en este caso es para hacer un entrenamiento auditivo. Vas a ir a tu buscador favorito y vas a poner rider técnico LSB y acá va a aparecer la página oficial y te van a aparecer muchos vídeos si quieres hacer un rider, si quieres hacer unos inputs, un stage plot, etc. Tienes todos los pasos del 1, el 2, el 3, el 4, hay como imprimir también, etc. Y acá bueno ya salen las opciones realmente que es feedbacks, el que vamos a entrar pero yo voy a entrar al home, vamos a venir acá a la sección de arriba y voy a ir a la sección de feedback y acá es donde tenemos los juegos, bien, en este momento tenemos un nivel inicial y un nivel intermedio. Si ingresas tu nombre en esta sección, por ejemplo yo voy a poner León, cuando te arroja el resultado te va a arrojar el resultado con tu nombre, entonces los niveles, por ejemplo el nivel inicial son cinco en este caso y esta es una sección muy sencilla porque te pregunta de 7000 hertz a qué rango de frecuencia pertenece y está el tono para que ya vayas como que escuchando las frecuencias y acá le das que a frecuencias altas y va a estar bien. Le voy a dar a esto sin analizar nada para que lleguemos al final y acá te dice León, tu resultado de nivel inicial es 2 de 5. Podemos volver, vamos a un nivel intermedio, por ejemplo acá está dividido en rangos de frecuencias para que sea, obviamente es un entrenamiento, entonces la idea no es matarte y complicarte de entrada con un montón de rangos de frecuencias que no conoces, el proceso es vas aprendiendo de cada una de las frecuencias cuáles son las graves, cuáles son las medias, cuáles son las agudas, después pasamos a un ecualizador gráfico por ejemplo acá, entonces las frecuencias que van a sonar van a ser cualquiera de estas opciones que tiene un ecualizador gráfico, ahí sonó 25 hertz, 31, 40, 50 ¿no? Este sigue siendo un entrenamiento de ok, escuchemos todas las frecuencias para identificarlas, ya en el ecu gráfico 1 acá sí ya aparecen todas las frecuencias de un ecualizador gráfico, sale un tono y hay que adivinar, bueno no adivinar sino que hay que saber cuál es la frecuencia que está sonando, si le atinas te va a decir que está bien y vas a ir sumando acá el puntaje y si le erras, le voy a errar a esta, te va a decir que hay un error y no te va a sumar al puntaje, bien, después tenemos graves medios y agudos que es lo mismo, seguimos pero solamente nos va a arrojar en este caso frecuencias agudas, por ende la complejidad es un poco más breve y después ya tenemos algunos más difíciles, por ejemplo en este suena y vos le tenés que poner qué frecuencia es, por ejemplo ingresa una frecuencia como 3.150, que sería esta, 3k.15 le ponemos 2.000 por ejemplo para probar y te va a decir que la respuesta correcta era 5.000 en este caso y te va a dar un error y va a pasar a la siguiente la idea es seguir sumando niveles más complejos en ambientes inclusive de show en vivo y que haya un feedback y determinarlo frente, no en una situación tan limpia como ahora sino que en una situación más compleja donde hay una banda sonando y tenés un feedback, entonces por ahí va la mano, escucho igual sugerencias y todo lo que puedan comentarme de críticas constructivas para mejorar esta parte de la sección y bueno recuerden que acá también van a poder hacer el stage plus de su rider, acá tenemos todos los instrumentos, los van agregando, los arrastran hay una sección de RF que van a poder encontrar escaneos si necesitan trabajar algo y en fin, mírense los videos porque los videos está explicada esta aplicación como tal, la de Rider y chusmeen si quieren estas dos aplicaciones que también son mías la de LSB Tools y la de Efecto AS y sin más te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube, que prendas la campanita, que actives las notificaciones, que lo compartas con tus amigos así me ayudas y me apoyas de esa manera, también estoy aceptando ayudas en Patreon donde mucho del contenido va a estar mucho más desarrollado para los que estén contribuyendo al Patreon y nada, se vienen muchas cosas nuevas para este 2023 así que estate atento, seguidme en Instagram, seguidme en Facebook, seguidme en TikTok estoy siguiendo contenido de distintas maneras así que en todas las redes voy a estar activo y sin más, nos vemos en un siguiente video